A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 12 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de preferencial aval. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario y antes de comenzar les recomendamos que visiten la plataforma informativa, allí podrán mantenerse actualizados con todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Damos inicio a este recorrido técnico con la acción de Bancolombia Ordinaria, que rompe su nivel de soporte ubicado en 34.000 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 36.200 pesos. Para este marco de tiempo continúa una tendencia lateral. Proseguimos con el índice MSC y Colcap, que abandona el soporte técnico que había construido en los 1.150 puntos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 1.100 puntos, y una resistencia cercana a los 1.205 puntos. En su marco de tiempo diario continúa una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como nivel de resistencia técnico los 37.000 pesos, y una zona de soporte técnico cercana a los 30.000 pesos. En este marco de tiempo continúa un desplazamiento lateral. La acción de BHI, sin muchos cambios en su panorama técnico, soporte ubicado en los 215 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 262 pesos. En este marco de tiempo diario continúa una tendencia lateral. La acción de la BBC, que no presenta operaciones en la última jornada, resistencia técnica diaria ubicada en los 10.800 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte ubicado en los 9.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. En su marco de tiempo diario se mantiene una estructura alcista. La acción de Celsia, donde la oferta permanece en control, establece nuevamente una resistencia técnica ubicada en los 2.950 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 2.500 pesos. En este marco de tiempo continúa una tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva como soporte técnico diario los 3.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 3.240 pesos. Para este marco de tiempo se conserva una tendencia alcista. Por su parte, la acción de Corfi Colombiano Ordinaria, que conserva como resistencia técnica diaria los 13.700 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 12.800 pesos. En este marco de tiempo continúa una tendencia alcista. La acción de Ecopetrol, que estaría elaborando Velas Tipo Doji, mantiene su resistencia técnica ubicada en los 2.100 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 1.940 pesos. En su marco de tiempo diario continúa una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que vuelve a ubicarse en niveles inferiores a su promedio móvil de 200 días, soporte técnico que estaría ubicado en los 1.600 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 1.840 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 65.500 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en una resistencia técnica. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 58.400 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 8.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 10.000 pesos. Este último nivel se ajusta a su promedio móvil de 210. En este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Surordinaria, que mantiene como zona de resistencia técnica los 45.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 40.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de ISA, con un soporte técnico diario ubicado en los 17.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 18.400 pesos. Ya muy cerca a su promedio móvil de 210. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción de Mineros, que no presenta operaciones en las dos últimas jornadas, soporte cercano a los 1.850 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.350 pesos. Este último nivel técnico sería la parte superior de su estructura. En este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Grupo Nutresa, que establece una zona de resistencia técnica ubicada en los 63.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 58.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, que no logra mantener su movimiento alcista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 550 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 610 pesos. Para este marco de tiempo, se establece nuevamente una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, elaborando velas tipo doji, y registrando un importante incremento en el volumen de operaciones, conserva su nivel de soporte técnico ubicado en los 27.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 29.000 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que estaría elaborando velas tipo doji en las últimas jornadas, soporte ubicado en los 2.100 pesos, y una resistencia demarcada en los 2.450 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Aldavivienda, que establece un nivel de resistencia técnico ubicado en los 20.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 19.300 pesos. Herramientas técnicas como el estocástico y el índice de fuerza relativa, continúan mostrando niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte técnico diario ubicado en los 5.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 6.000 pesos. Este último nivel técnico ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario, continúa una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que sigue conservando como soporte técnico diario los 11.000 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los 4.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 4.380 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. Finalizamos este informe técnico con la acción de Terpel, que no presenta operaciones desde el día 8 de mayo, conserva el soporte ubicado en los 7.000 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 7.500 pesos. En su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.